Oscar Vera Gargurevich, Ministerio del Ambiente, Albina Ruiz Ríos. Acto seguido, la señora presidenta de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor ministro de Estado en el despacho de defensa. Señor Walter Enrique Astudillo Chávez, jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo del ministro de Estado en el despacho de defensa que le confío. Por la seguridad y el bienestar de todos los peruanos, sí juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien, y si no, se lo demanden. Acto seguido, la señora presidenta de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor ministro de Estado en el despacho de Economía y Finanzas. Señor José Arista Arbildo, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo del ministro de Estado en el despacho de Economía y Finanzas que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien, y si no, se lo demanden. A tomar el juramento de estilo al señor ministro de Estado en el despacho de Energía y Minas. Señor Rómulo Mucho Mamani, jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo del ministro de Estado en el despacho de Energía y Minas que le confío. Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien, y si no, se lo demanden. Señor Juan Carlos Castro Vargas, jura usted por Dios y la patria desempeñar, leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo del ministro de Estado en el despacho de Ambiente que le confío. Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien, y si no, se lo demanden. A continuación, invitamos a los señores ministros de Estado que han juramentado esta tarde a acercarse para una fotografía de estilo. Ahora invitamos a todo el gabinete ministerial. Saludamos, por favor, para la foto de estilo. Gracias.